3, dale Ya no puedo más Estaba a buscar JR Disco Primer Impacto JR Disco Impacto JR Presenta el Grupo Lata Siga, siga con la punta Siga con la punta A Víctor DJ Ahí a Víctor DJ Radio Lata Ahí se menea la cadera Se menea la cadera Se menea la cadera La cadera se menea la cadera Culequita, Cate Culequita, Cata Culequita, Cate Culequita, Cata Siga, siga la cadera Shhh Yo sigo for 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 Forty July I play July Me miras con tanta dulzura hermosa criatura Tú mi bello ángel que llevo del cielo Soy un pobre simple diablo que ocurrió con suerte Que logró tenerte por obra divina Pues en cada esquina te busqué Chacarrón, chacarrón, chacarrón Chacarrón, chacarrón, chacarrón Y yo sin ti, yo sin mí Eso no me gusta, eso no me gusta ¿Dónde te agarró el temblor? En medio de la cocina Te agarró el temblor Voy a cantar suavecito Suavecito, suavecito Cuidado con los cables Para llegar a tu soñito Suavecito, suavecito